Un joven motociclista de tan solo 18 años de edad perdió la vida al estamparse en su unidad contra un árbol cuando circulaba por la carretera Izúcar de Matamoros a San Juan de Patlán. Versiones no confirmadas indican que el joven se dirigía a su trabajo en un riego de cañas cuando ocurrió el accidente. Los hechos se registraron alrededor de las 7 de la mañana de este miércoles 9 de febrero a la altura de la comunidad de San Mateo Oxtotla. Versiones extraoficiales indican que el joven iba a exceso de velocidad cuando perdió el control al no ver un tope. Rubén N., de 18 años de edad, como fue identificado, no portaba el casco de seguridad y terminó estampándose de frente contra un árbol, provocándose una fractura en la parte frontal maxilar y parietal del cráneo, además de diversas fracturas cervicales, por lo que perdió la vida inmediatamente. Al lugar, acudieron como primeros respondientes elementos de la policía municipal, así como agentes de vialidad estatal y pedidos del servicio médico forense. Estos últimos trasladaron el cadáver al seméfo de Izúcar de Matamoros. Ahí, un médico forense se encargó de practicarle la necropsia de ley para añadir más información a la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General del Estado de Puebla por este accidente. Para Enlacen Noticias, Juan Rubio.